Y sigo conociendo curiosidades, porque la necesidad agudiza el ingenio. ¿Quieren saber qué restos de Plasencia se reutilizaron para salvar un parque? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Bueno Enrique, y estamos ante uno de los lienzos de la muralla de Plasencia mejor conservado, ¿verdad? Esta es la zona de la Torre Lucía. Exacto, la zona de Torre Lucía, que bueno, es una de las partes mejor conservadas y una de las partes principales de la muralla. ¿Cuántas puertas se va a tener esta muralla en su momento de esplendor? En sus orígenes fueron siete puertas. Cinco principales, que serían la Puerta del Sol, la Puerta de Talavera, la de Trujillo, la de Coria y la de la Berrozana. Y luego otras dos puertas menores o postigos, que serían el postigo de San Antón, que se situaba al lado de donde estamos, también al lado del Alcázar, y el postigo de El Salvador, que se mantiene, aunque reformado, se mantiene en la actualidad. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que una vez que vino Felipe V, a que se montó, se quitó una de las puertas para hacerle una puerta a su altura, ¿no? Sí, según cuenta el cronista del siglo XIX, Alejandro Matías Gil, a principios del siglo XVIII, el rey Felipe V, el nuevo rey, el primero de la dinastía Borbón, viene a Plasencia y en esa visita, digamos que se desmantela o se destruye la Puerta de Talavera para dejar más espacio en la ciudad y en la entrada, para hacerlo, digamos, más vistoso, la entrada del rey. Una puerta que le honre, una entrada que le honre, ¿verdad? Como rey Felipe V, claro. Y luego hay un, digamos, un monumento cuya sombra acoge a toda Plasencia, pero que no existe, es un monumento del que todo el mundo habla, pero que desgraciadamente allá por 1940 más o menos desapareció, que es el Alcázar. El Alcázar, efectivamente, que era una de las partes que componía en sus origenes el conjunto fortificado de Plasencia, quizás la más importante, que se situaba en la zona más elevada de la ciudad, dominando estratégicamente el enclave. Y, bueno, con el paso de los siglos, obviamente, el desuso que tiene el Alcázar, el uso que se le da como cantera, etc., etc., finalmente se termina derruyendo a principios de los años 40 del siglo pasado. Y, bueno, curiosamente, sus restos se conservan a unos escasos metros de su levantamiento original, ya que fueron utilizados para... Salvar los desniveles. Levantar, exactamente, el parque de la rana que se sitúa al lado. La res Alcázar sirvió, bueno, pues como último bastión de los Zúñigas, ¿no?, cuando los nobles leales a los reyes católicos tomaron la ciudad por la puerta de Trujillo y allí se encerraron y, bueno, aguantaron como tres, cuatro días, ¿no? Exactamente. Eso lo cuenta, por ejemplo, Alejandro Matías Gil, que en el levantamiento que hay contra los Zúñigas en 1488, pues la familia Zúñiga, junto con su séquito y su ejército, digamos que se parapetan en el Alcázar para defenderse... Resistir. ...hasta que llega Fernando el Católico y finalmente se soluciona la situación. Ajá, y termina Plasencia siendo fiel y leal a los reyes católicos... Exactamente. ...y recupera la condición de Ciudad de Realene. Muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Te quedo aquí disfrutando de esta muralla. Estupendo, gracias. Muchísimas gracias.